los apoyos para la actividad de la producción rural debe dispersarse de forma oportuna pues de lo contrario en poco servirá que los productores tengan insumos cuando ha pasado la época de cultivo así lo manifestó el comisario de gidal sabino capangulo al señalar que por ejemplo los beneficiarios de la producción del bienestar cuentan con la tarjeta del programa pero no les han depositado asimismo saben que serán apoyados con fertilizante pero todavía no desconocen ya les dieron su tarjeta a los campesinos para que cobren lo del producción para el bienestar pero no sabemos también cuándo se les va a dispersar porque no tiene la tarjeta pero no tienen no se les ha depositado y el fertilizante sabemos también que se les va a dar fertilizante a todos los productores pero tampoco nos ha llegado la información cuándo se les va a dar los fertilizantes ángulo cap dijo que los apoyos debieron empezar a fluir desde el mes de mayo cuando tradicionalmente inicia la siembra de temporal por fortuna las lluvias se han atrasado por ende también la aplicación de la simiente se está atrasando lo que son las dependencias porque realmente de este mes de mayo deberían de depositar para que también la gente trabaje bien su campo y el para sembrar más que nada porque las lluvias ahorita están atrasadas ya llegaron atrasadas pero sí estamos esperando que caigan más lluvias para seguir sembrando el líder agrario resaltó que si se quiere reactivar o apuntalar la producción de alimentos es imperativo que los apoyos subsidios y estímulos lleguen con total oportunidad para canal 10 informó juan ojeda